Hola a todos, soy Santiago Tejedor de Horasinminutos.com y vamos a ver uno de los relojes más bonitos que ha hecho IWC en los últimos años. El homenaje a Paul Weber, 150 aniversario. A veces la historia es un poco injusta y de Joseph Paul Weber no sabemos nada. No sabemos cuándo nació ni cuándo murió y no hemos encontrado ningún retrato por ahí de él. O por lo menos yo no he conseguido encontrarlo. Lo único que sí sabemos es que era de Salzburgo, en Austria, y que en 1883 patentó un movimiento de horas y minutos saltantes para relojes de bolsillo, claro. Esa patente fue utilizada por distintas casas relojeras, pero quien más le sacó provecho fue IWC, hasta el punto de que si la patente es de 1883, en 1884, un año después, IWC comenzó a hacer relojes con este sistema y produjo hasta la década de los 1890, más o menos, unos 20.000 relojes de estos, que es una cifra asombrosa, pero que responde muy bien a la idea que tenía el fundador de IWC, Florentín Ariosto Jones, que lo que quería era trasladar a la industria relojera la automatización industrial que ya había visto en Estados Unidos, en su etapa más incipiente. Desde luego 20.000 relojes es una barbaridad y quizá eso sea la causa de que, curiosamente, el reloj dejó de venderse. Después de vender tantísimas unidades, la clientela perdió el interés y el sistema pasó más o menos al olvido. Eso fue así hasta que el año pasado IWC celebró su 150 aniversario y lanzó una colección completa de relojes, 27 relojes, si no estoy equivocado, que podéis ver aquí. Y entre ellos estaba un homenaje más que debido a Palweber. Pero no solo hizo un reloj de bolsillo, que también lo lanzó, sino que lo hizo de un reloj de pulsera. Y la verdad es que el reloj ha salido fantástico, es realmente una preciosidad. El IWC tributo a Palweber edición 150 aniversario, que es su nombre completo, es un reloj grande, como corresponde a su herencia. La caja tiene 45 milímetros de diámetro y 12 de altura, pero dudo que alguien piense que no vale como reloj de vestir porque no puede tener un aspecto más clásico y elegante. Buena parte de la culpa se la lleva la forma de la caja y de las asas, rotundamente clásicas. IWC ha lanzado tres versiones, en acero, en oro y en platino, y la que estamos viendo aquí es la de acero. La corona es grande, como la de los relojes de bolsillo, y permite manejar la cuerda y el cambio de hora con comodidad. Pero lo que destaca, sin duda alguna, es la esfera. En toda la colección del 150 aniversario, IWC ha utilizado un lacado especial que aplica en varias capas. De esta manera, el resultado parece esmalte y dota la esfera de un lustre que recuerda al de los relojes de bolsillo antiguos. Es así en la versión azul y en la de oro rosa se nota aún más. La esfera es particularmente gruesa para rememorar perfectamente el reloj original. Las cifras y las letras tienen una fuente Art Deco que encaja perfectamente con el espíritu del reloj, aunque éste se dejará de producir mucho antes de esa época. Ya sabemos que es casi infantil que te digan dónde están las horas y los minutos, pero así era en el original y así es en el sucesor y la verdad es que le añade delicadeza y calidez a la esfera. El salto tanto de los minutos como de las horas es un placer visual porque recuerda a los relojes antiguos con ese pequeño golpe cuando termina de caer el numeral en su sitio. Ese salto de los numerales es bonito de ver, desde luego, pero difícil de ejecutar o problemático. El calibre original de Palweber fue sucesivamente modificado por IWC pero tenía un problema y es que los discos al girar cuando daban ese salto consumían mucha energía que provenía del único barrilete que tenía el reloj. Eso lo que hacía era detraer energía del volante y por tanto afectaba a su estabilidad. A la hora de crear el nuevo reloj IWC desarrolló un calibre manual completamente nuevo. el 94-200 y en él hay un barrilete y un mecanismo dedicado exclusivamente a ese salto. De esa manera la energía no se detrae del volante y la precisión cronométrica está garantizada y por cierto está ajustada en cinco posiciones como los cronómetros certificados. Este homenaje a Palweber no es desde luego un reloj de los más asequibles del mercado porque la versión de acero cuesta 23.400 euros y si das el salto al oro rosa te vas a 37.100 por no hablar de la versión de platino que cuesta 58.000 y algo euros. Pero si a veces digo que lo que se paga a menudo es la singularidad este es un caso desde luego porque no hay un reloj más singular que este desde luego no se puede confundir con ningún otro y estoy seguro de que cuando los empezamos a ver de segunda mano se habrán revalorizado porque son realmente únicos. Yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad además para ver algunos otros relojes de la colección del 150 aniversario aunque solo sea brevemente para recordarlos porque fue un momento importante para la manufactura que produjo unos relojes realmente atractivos. ¡Gracias! 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 y darle a la campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo y de seguirlos en las redes sociales un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!